Yo, el Asri Mohamed Mi hombre Charlie fluye, te viene con el beatbox El Asri Mohamed ya ha venido, te lo digo, hey amigo Escucha esta vaina cuando la tormenta maina Salimos a la calle y mi jagua dice faina Que no te confunda mi nombre, aunque muchos se asombren No soy radical, déjate de prejuicios y disfruta del freestyle Sé que pensará, no lo hace nada mal, soy un chico normal Haciendo algo especial, de raíces árabes, ya lo ves mes a mes Haciendo party por la city, que te crees El Asri Mohamed, el profeta del rap Traigo la receta, Ras al Hanout en el track ¿Cuál es mi meta? Quitar esa careta De falsos y fantoches que tiene mucha jeta Mi rollo es hacer rap de verdad, para aprender y expresar Compartir, vivir, sentir y crecer Soy Amazic y Bereber Tuareg y catalán, español y del Magreb Soy un hijo puta que lo hace del palo Otro me llama Moro y al final le sale caro El Asri Mohamed, apúntalo en el blog de notas Hijos del hip hop, es el single y se nota Rap de los noventa, así que cierra la boca Rap underground, la mierda que más coloca El Asri Mohamed, apúntalo en el blog de notas Hijos del hip hop, es el single y se nota Rap de los noventa, así que cierra la boca Rap underground, la mierda que más coloca 1, 8, 7 1, 8, 7 1, 8, 7 Here we go Here we go Here we go Here we go No me contesta entretenido con su tablet Telado como el corazón de una viuda Inmerso en la duda No entiendo esta sociedad Cada vez más oscura Aislada Encerrado en ti mismo Te come el egoísmo Sacude tu conciencia como un seísmo Que vale más La palabra de los labios Un mensaje por chat Tic tac El tiempo pasa De tu casa al trabajo Y del trabajo a casa Mirando el móvil con la cabeza baja Formas parte de la gran masa El tiempo pasa Cuando era pequeño Conocía gente en el tren Ahora soy invisible Parece que no me ven Jugando al quién es quién ¿Quién? ¿Quién es tu amigo? Todos con el candy crash Y siento que estoy perdido Le pregunto a la city Y ella me responde El cómo El cuándo Y el dónde Metemos a los viejos en el asilo Y a los niños en la guardería Te compras un perro Que te hace compañía La nueva era Conectados con el mundo Y desconoces lo que hay fuera Un sistema de control De vince de información No hay contacto No hay razón Vamos de camino Hacia la autodestrucción 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go Here we go Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go 1-8-7 Here we go 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 Código homicidio Salve la palabra Siglo XXI man Ya la peña ni se habla Todo el día dentro Una chat Como ratas en la caja Drogada ni se entera Hasta que fuera El mundo se caiga Puro histerismo Imperio del control Anorexia La muerte de la comunicación Bajo dictadura estricta Ya no nos calienta el sol Donde están los pies perdidos De cariño y rock a roll Quizás que la brisa Suba la tensión Que ahora nos pisa Claro que a Chincherry Han apagado toda la risa Cuanta gente hoy en día A la vez con cara postiza Y sonrisa falsa Más que en el Lufra con una lisa El mundo está torcido No la torre de Pisa Liza con un camión Atropellando a todo el sitio Turquía golpe de estado Israel solito río El camino humano hermano Se ha cogido en el vacío 1-8-7 Turquía 1-8-7 Turquía 1-8-7 Turquía 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 1-8-7 Turquía 1-8-7 Turquía 1-8-7 Turquía 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 Evolucionamos para atrás Ya no sentimos lo mismo Ni por nosotros Ni por los demás Los medios desinforman Provocan el shock mental En donde ver asesinatos Cada día es normal Mientras ve los refugiados Como mueren en el mar Qué pena Qué duro Qué importa si moriremos De aquí a nada Dicen algunos Sin pensar que dejaremos A los hijos del futuro Yo Dove ci sea da velar el mal Y si proyectará La ilusión diaria De una nueva versión oficial Sontoterra como tremors Fuori de esto mar Dove no arriba Al braccio Della piovra Con i suoi radar Di notte cecchino Sputo barre a tiro Nel mirino Inchiostro nero Sopra pagine Dalla mia biro Vivo dentro un quadro A cui ho levato la cornice Ed ora vedo chiaro In fondo I numeri Di esta matrice Tanto tiempo que ha pasado Todo es tan diferente Ahora te has quedado solo Te preguntas el porqué Te preguntas el porqué Tanto tiempo que ha pasado Todo es tan diferente Ahora te has quedado solo Te preguntas el porqué Abres la puerta y es la imagen de siempre La casa destrozada y el mal rollo en el ambiente Una terrible maldición que de él se apoderó De noche un hombre debía a un muerto viviente El veneno que tomaba aumentaba el efecto La violencia era su mayor defecto Nublada la conciencia Nublado el intelecto Maltrata su mente Maltrata a la gente Que está a su alrededor Finge ser la víctima y también un perdedor Manipula a las personas que más quiere o eso cree Más que amor es posesión por su pareja lo que tiene Finge ser un hombre duro y no sentir pena Pero a espaldas del mundo Llora como una nena El mismo ha borrado la alegría de su vida Atrapado en un círculo vicioso sin salida Por su ego estúpido Si ha fallado no ha cumplido Dime ahora man de que te ha servido La fiesta, la droga, los lujos, la pasta Intenta comprar un amigo que no se gasta En este mundo hay un millón de formas Caminos sin normas Pensamientos que a uno mismo lo transforman Su enemigo principal es la paranoia de sí mismo Que lo lleva directo por el camino del abismo En un mundo donde nadie ha decidido nacer En un mundo donde matan por el ansia del poder En un mundo donde el amor se confunde con querer Te engañas tantas veces que no sabes qué hacer Tanto tiempo que ha pasado Todo es tan diferente Ahora te has quedado solo Te preguntas el por qué Tanto tiempo que ha pasado Todo es tan diferente Ahora te has quedado solo Te preguntas el por qué De todos modos te crees que llevas la razón El que habla es tu ego No tu corazón Te crees perfecto que no cometes errores La vida no es blanca o negra Es de miles de colores Me duele ver como mueres lento Y quedas vacío por completo de sentimiento Y la amargura se convierte En el título de tu cuento Lo peor es que eres fuerte Y no te hace falta nada El tren ya pasó y sigues en la parada Lo único que necesitas es un poco de calma Que el alcohol no es agua Y bebiendo no se curan las heridas del alma No guardes más rencor y rabia en tu ser Que tienes el poder En tus manos está el cambio Que no siempre fue mala la oveja negra del rebaño No te canses de aprender una vez Me dijo un sabio Y hasta el mensaje más simple Puede hacerte daño Y no a mi ser Habana City Terraza Check it out I'm still doing like I used to Disparándote en la cara como Magnus Poderoso en este ritmo como Magnus Y aquí te hacemos correr hasta el mar en Magnus Hey Los raperos donde están Tengo el micro en la mano Y wey molando es cual si fuera un talibán Explosión lirical En pleno festival Sal de abajo de la cama cuando griten orinar Mientras tanto tú tranquilo que esto acaba de empezar Rimas duras como un pan de tres días pa' tu encía Sin aceite y pasado de sal Directo a la ciudad con dal Pasar a lo que en sí corres por el portal Actividad paranormal de igual no creo en ninguno En sí ladran como perro Y como perro se huelen el culo Tengo una mezcla de orina con cianuro Así despacito tómatelo sin apuro Ya ves El flow me sale por los poros Y no es broma Homie en la lengua no tengo pelos Haz mejor en sí de España Te lo dejo en cuero Después terminarás en pobre haciéndome los coros Aprendan que no soy eterno Cuando llegue el día lo que quiero es que me entierren con mi cuaderno Pa' coger al diablo por los cuernos Saliste por la noche y arrastraste hasta el infierno I'm still doing like I used to Disparándote en la cara como Magnum Poderoso en este ritmo como Magnum Aquí te hacemos correr hasta el mar en Magnum Traigo el mensaje más potente del año Despertando las conciencias de todo este rebaño Son como delays, fotocopias, réplicas, tatuadas Me junge de estilos, prejuicios a patadas Rodeado de ignorantes, mentes adulterantes Me río de los cantantes Con la facha de choni pero se cree elegante Se come un kinder bueno, jodido, kinky, flaco Solo entienden de postureo, de meneo De demostrar quién es el más feo Te creo cuando me dices que no Te delatas cuando me pides tabaco Tabaco en mi p***a Mese todos los trucos a joya A todos esos novatos de trap Raperillos sin respeto que se marcan un track De come mierda retrasado Que vacila de ser swag Presumen de la droga Niño está fatal Cantan siempre lo mismo, es habitual Solo hablan tonterías, eso es normal Los típicos payasos que dicen yo soy real Y toda la maqueta parece un freestyle I'm still doing like I used to Disparándote en la cara como Magnum Poderoso en este ritmo como Magnum Aquí te hacemos correr hasta el mar en Magnum I'm still doing like I used to Disparándote en la cara como Magnum Poderoso en este ritmo como Magnum Aquí te hacemos correr hasta el mar en Magnum Estoy flipando con los niños de hoy No sé si son raperos o se ha escapado un boy No veo bases ni principios ni valores Imagen postureo de todos los colores Esto del hip hop chico no es una broma Tómatelo en serio como si hablaras de Mahoma Muchos se suben a la loma, a la chepa Tan comercial que escucha trap hasta tu tía pepa Te ofrecen una arepa y se la tragan completa Luego van de mayores solo por fumarse un peta El rap de ahora me hace gracia Es pura palacia, se creen narcos Y van de mafia Sueñan con ser ricos y famosos Quieren dar miedo en los clips y parecen osos amorosos No me hagan reír que ya tengo una edad No me hagan llorar que mi hijo me verá Y que le contesto si me preguntan que es el rap papá El rap hijo mío es un movimiento cultural Revolución y actitud, poesía en un mural Unión, mensaje, respeto, superando cualquier reto Historias y vivencias de un joven inquieto Que necesita es pesar para no sentirse mal Y poder olvidar los problemas de la vida Y curar las heridas que no le dejan volar Escucha hijo mío, el rap aún no ha muerto Te canto esta lección para contarte lo que siento Jamás olvides, el hip hop lo llevas dentro Respeto y unión es el mensaje, no te miento Escucha hijo mío, el rap aún no ha muerto Te canto esta lección para contarte lo que siento Jamás olvides, el hip hop lo llevas dentro Respeto y unión es el mensaje, no te miento El rap es colaboración, compartir, sentir En los ojos la emoción, pelos de punta Valorar a la mujer y no llamarle puta Igualdad y cultura, esa es la única ruta El rap es un pilar que sostiene un gran mundo De cuatro elementos que componen el conjunto Llamado hip hop, surgido en la pobreza Más humilde de las calles de China, Nueva York MCs, breakers, DJs, graffitis Nos enseña la escuela, esto se aprende por la city Aquí no se mira la clase social ni la raza Tenemos buen rollo si te bajas a la plaza Vlog parties, batalla de gallos, batallas de breakers En cualquier skin, MPCs y beatmakers, sin duda alguna Hip hop universal ha llegado hasta la luna No creas que es casual, tenemos soul hasta en la cuna Siempre si fuera rapper se acabaría la hambruna Si bailara break el ejército de tierra Estoy seguro que se acabaría de una vez la guerra Para mí el hip hop no es oro en los piños Sino más bien mejorar la vida de los niños Que hagan deporte, que tengan educación Los valores del respeto y del autocontrol Porque el hip hop nos da esa confianza De creer en uno mismo y mantener siempre la magia De poder caminar hacia todos esos sueños De vuestra vida, ser los únicos dueños A todos esos niños que no entienden la canción Escucha el mensaje y utiliza la razón Aprende los valores de amistad y amor Porque la buena acción hace de tu corazón Escucha hijo mío, el rap aún no ha muerto Te canto esta lección para contarte lo que siento Jamás olvides, el hip hop lo llevas dentro Respeto y unión es el mensaje, no te miento Escucha hijo mío, el rap aún no ha muerto Te canto esta lección para contarte lo que siento Jamás olvides, el hip hop lo llevas dentro Respeto y unión es el mensaje, no te miento El asri Mohammed, me presento, soy sincero Del 14 de febrero, nací en los 90 Soy hijo del hip hop y el hip hop me representa Marroquí, de familia humilde y pobre Llegué a Barcelona en el 92 Buscando el Flush, la historia de mi vida Señales de obligación y callejones sin salida La educación recibida era cada lección aprendida Mi sustento, mi familia, poca comida Caritas, cruz roja Ayudas del Estado, viviendo de prestado Y el viejo enganchado Bares, traga perras, mi casa era una guerra Cada cual sobrevive y a los sueños se aferra Yo evadía con arte y graffiti mi situación Bailando break con los brodas en la calle, la estación Tráfico, trapicheo, eso era un sorteo O te tocaba a ti o al José o al flaco o al feo Algunos morían, otros no volvían Gracias a mi madre, la más grande Yeah, la más grande Luchó como una fiera para que no pasara hambre Me enseñó los valores que me hicieron un hombre Gracias a ella del camino de la muerte me aparté Pasé de convertirme en delincuente y estudié Me centré en lo que más me gustaba Rapeando en conciertos mi alma se limpiaba Trabajando en grafitis algo de pasta ganaba Y un poco de color en mi vida pintaba Conocí a una princesa del R&B Sabía que era mía desde el día en que la vi Tuvimos una niña y entonces comprendí La magia de la vida y la alegría de vivir Esa sensación que no puedo describir La sonrisa de mi hija me da fuerzas pa' seguir Yo soy así, un artista de pies a cabeza Y no me hace falta demostrar nada a nadie en esta pieza Hey, representant el Fiu Cap, el Vallès Terrassa, la nostra ciutat Bum! Com és, com és? Prendeure'n de la gent amb les mans a l'aire Fent cultura Al pati o a casa o al concert O al carrer, la lluita està constant Agafa't a la vida amb força Per si la cosa es torça T'esperen amb flors al final de la cursa Carpe Diem, sempre abastimant-te a tu mateix Sense fer mal als demés Gasta la vida sense calés Fiu de la llum fins que al final desapareix Fins que les branquies d'aquest peix No puguin respirar més Estic lluny dins la meva bombolla Neu de pull pot rebentar aquesta pompa I amb tota la colla Des de dins veig com la vida passa Veig mirades sinceres i escolto paraules falses Terrassa, ciutat de xamanelles i xat De color gris, indústria i carres mal dissenyats Pels quals passejo, revejo i mirant estranyats Sí senyora, vostè potser no ho sap O no s'hi ha fixat Aquí la ciutat es respira cultura, hip-hop Amb el meu amic El Asli Muhammad Lucho por mi por venir Ese es mi elixir La música me guia Me dan fuerzas pa' vivir A la lluita no estàs sol Sabràs quin és el teu lloc Poc a poc es fa camí Aguantarem tots els seus cops Lucho por mi por venir Ese es mi elixir Mi familia me apoya Me dan fuerzas pa' seguir A la lluita no estàs sol Sabràs quin és el teu lloc Mantinguem viva la flama Que alimenta el nostre foc Tengo que agradecer La suerte que tengo El destino me empuja Y en la cuerda me mantengo Podría haber caído Pero mis guías me protegen Nadie escapa del tiempo Todo el mundo envejece Nadie escapa del karma Quien padece o lo merece Tarde o temprano Acabaremos en la tumba Entre ricos y pobres No hay diferencia alguna Saciado de comida Y sedo pasando hambruna Marcha atrás En la vida De la muerte a la cuna Llena está la luna Y nadie se fija Pero raspa la superficie En el tacto de una lija Lucho por mi porvenir Y el futuro de mi hija Que cosa más compleja El alma se hace vieja Y la mente se hace dura El dolor perdura Corazas que protegen La perla de una concha Entre dos mundos Como el queso en loncha Sandwins de rap Moji marroquí Marcus catalá Aquí el underground Supera con creces el trap Aprendí que la métrica Es más fuerte que el track Reivindico el mensaje Y la conciencia hip hop Solo los solo Dejaron huella como un tag En terraza tenemos Lo mejorcito de rap No te voy a mentir No tengo el don de predecir Tratando de aburrir Al público sumiso Si te soy sincero Jamás pido permiso Un guía entre las rimas Que intenta distinguir Asonante o consonante El amante más constante Nunca he dejado esto Y con esto tiro pa'lante Soy lo que quiero Y lo que siento De corazón lo hice ayer Y con razón Lo sigo haciendo En la tribujana Me pusieron mis padres Herencia de curanderos Me corre por la sangre Con la magia universal El futuro se abre Si me acorralaron Busqué las salidas Y me quemaron Curé mis heridas Con aloe vera Mejores en premios Y más larga es la espera Lucho por mi porvenir Es es mi elixir La música me guía Me da fortes pa' vivir A la lluvia no estás sol Sabràs quin és el teu lloc A poc a poc es fa camí Aguantarem tots el seu cop Lucho por mi porvenir Es es mi elixir Mi familia me apoya Me da fortes pa' seguir A la lluvia no estás sol Sabràs quin és el teu lloc Mantinguem viva la flama Que alimenta nuestra foca La luvia no estás sol Donde de mala luz se alimenta, conciencia reprimida, tu mente está en venta El mundo es un anuncio que no anuncia tu necesidad real Habla bien, piensa mal y acertarás, su belleza camuflaba su vacío No suena nada, no creas que fluye el río Caíste en picado, buscando más fortuna, ahora comprenderás que es eso de la hambruna Decidí no quemarme más los dedos al chamuscarme el alma Después de la tormenta llega la calma O eso dicen, quien perfiles copia su perfil olvida Hablas de la moda que controla tu vida Aquel breve amor nació del baúl de las casualidades Diferentes realidades, o puede que similares Y al amor sufrir por el amor perdido Respirando fuerte, ahora que te has ido No destroces el jardín por hacerte un lecho de rosas Me equivocaría otra vez para aprender así más cosas Llega a ser simpático el soso si le das sal Quien maneja la balanza entre el bien y el mal Y bote que es tu vida por el vil metal Si tiras la casa por la ventana te verás mañana Sin Dios, sin pan, sin dormir en una cama Mi perro me miró a los ojos preguntándome que quieres de mi Frases de pefalgueras que también era así Visión y aliento di que sí De excusas no se vive, de excusas matan el tiempo Y cuando el tiempo se acaba llega el lamento Quiero vivir, no confundas el terreno porque ve a sonreír La lástima es una deuda, fía de meuga Bebí agua muy fina al tacto de la lengua Nada pasó en balde, nací fugitivo, me formé rebelde No te acuses de no ser fiel si no prometiste nada El tren ya pasó y sigues en la parada Jamás tu maldición debe superar al mal que te han hecho Barcos de papel cruzando el estreso Si la juventud protesta no solo de pan vive el hombre El Asri Muhammad recuerda mi nombre Jamás creer en el patriotismo mientras haya ricos y pobres Personajes míticos dejaron grandes mensajes Menudo viaje La madre que lo parió, lo parió un día de fiesta Y aquel que con el cargo era director de orquesta No hace falta madrugar para vivir intensamente Duerme hasta las cinco y no se arrepiente Alguien con burla me llamó profeta No pongáis a prueba a mí, otra mejilla respeta Hoy la ciencia nos enseña Que si quemamos el monte no quedará más leña Hasta donde llega tu conocimiento llega tu caminar Camino por el mundo tratando de rimar Despierta, busca la respuesta Si no soportas el peso de las llaves no abrirás jamás la puerta No me mires a los ojos si no dices lo que piensas Mentiras inmensas, palabras obsesas Convencer es fácil, demostrar es más complicado Mejor quédate callado Solo cuando navegues solo, solo tú tendrás el timón Eran superior en número pero no llevaban razón Nunca miras tus fuerzas con otro para que disfruten los demás De lado a lado y no sabes dónde vas Lo importante es un poco de esfuerzo, un máximo de rendimiento Con un mínimo de destrozo Cómo me lo gozo Saliendo del pozo Cómo me lo gozo Quisiera que al morirme pudiera irme Sin rabia, así es mi labia Frases, citas, fotografías, escritas, sentencias, consejos, críticas, reflejos Frases, citas, fotografías, escritas, sentencias, consejos, críticas, reflejos Se lo muele con Oh yeah Cienes orientales Unimientos culturales Sonidos ancestrales Raíces árabes, aves inmortales Mano de Fátima Inmerso en el Sahara Mi pueblo malena Sin huise y tumbo el hoax de buena mañana Acompañado de té con menta Sabor exótico que tu palada tienta Gente selfie y real Que no se pone en venta Nacido Kishbilt Orgulloso de ser jibli Buenos recuerdos Fumadas y tajín Jugando a las cartas de un sota o el jeep Tadulia en el mesquín Me amaran un tallara O cangan y el que el rap Soy fija, me ala, y la ashab O el hbeb Me adrear y del heuma Lila, gada, casara Ten cuidado con la cámara El movimiento no para Las calles prenden fuego Empieza el juego Te lo pasas de lujo Haciendo trucos varios Creyéndose de un brujo Donde el sol calienta su gente Donde el mar baña de color Donde el aire soca alegría En mi tierra hay sabor Verte blanco un día sobre el cielo Una historia arrastra en mis pies Con la mano labran tu anhelo El lugar que me vio crecer Saje viene wearing a high Siéntate a la fresca Y prendete ese fly Mucho de menos se le echa A la tierra la cosecha Todo el año esperando Y se te pasa la fecha Todo el año ahorrando Sin levantar sospecha Nos bajamos pelplet Se prende la mecha Para Cancela Y nos vamos pa' la playa El aire y esa hiela tan llanador Me encanta su color Si visitas Raba es Vespectes Y casa Marrakech Si te timan al comprar regatear Pues no sabéis Es así El pueblo marroquí Gente buena, gente mala Igual que en tu país No te creas que Marruecos es como Aladí Los cuarenta ladrones Del paisano Jaquín Aquí nadie fuma de marra Subiéndome al pueblo con el burro Grito ¡Ey! El río calienta a su gente Donde el mar baña de color Donde el aire soca alegría En mi tierra hay sabor Verte blanco un día sobre el cielo Una historia arrastra en mis pies Con la mano labrando anhelo El lugar que me vio crecer Democracia de bolsa, mica, toma plástica Tapa la crítica atípica Que vengo yo de fuera Soltando el mensaje Corre, manda, carretera La gente desespera Y el jarraga no para Jóvenes verbea Cruzando en batera Volví a mis orígenes El Magreb Mi tierra Se iba a huirte el gorba La vida está muy perra Unos les va bien Otros van a la guerra Todo se mueve por el flus Por el oro En Marruecos eres alguien En Europa solo un moro No, 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 no La persona a la que llama no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hey man, Ryan, hey, Yamal y también Alia. Hey, pa' mis primos de la maurina, los brodas de Camboada y mi gente cananglada. Tarrasa, Malarrase, Sabadei, Malapéi. También pa' los MCs que me han acompañado y siempre han estado. Y nunca me han fallado y los que han colaborado en este maquetón. Sis, Corley, Zumbiman, Nagema, Marcus FM y Charlie Fluye. Yo, gracias por el beat, Roberto Elcaso, mi broda, lo L Studios en la producción. Dedicado a los que me cuidaron en los momentos malos y a los que se quedaron cuando había palos. Abrazos pa' mi broda, pa' yo malo. Bacari y el crítico, Alexandrus, Dante, Ibra Tumba, Tumba, hey. También Casterdam, Lo Tumba, DJ Colmum, Heneman, Trincha, yo. Y todos los grafiterios, Edu Track y los callejeros, mi gente de Marruecos. Y del Merina, Sarkville y los que me vieron nacer. One Salam, Pamaliana, dedicado a mi hija Azahara. La luz de mi vida y a mi amor eterno, mi mujer. Coraima, ya lo sabes, te llevo en mis almas. No me olvido de todos los que no están desde el cielo. Va por vosotros, yo. Pa' to' mi gente, pa' to' mi gente. Va por vosotros, mi familia, ya lo saben. Pa' to' mi gente, pa' mi familia. Dedicación y mucho amor, gracias. Muchas gracias. Ha, ha, yo.